Breves del espectáculo El nuevo escándalo de Gabriel Soto provoca que Geraldine Bazin proteja más a sus hijas. Hola, les comento que desde hace unas horas el actor Gabriel Soto es el protagonista de un nuevo escándalo que estalló en internet y se colocó en tendencias en Twitter, donde circula un video en el que aparentemente el actor muestra sus partes íntimas y aunque su cara no aparece, los tatuajes lo habrían delatado. Por su parte, Geraldine Bazin, la mamá de las dos hijas de Gabriel Soto, hasta ahora no ha hecho una declaración oficial sobre el escándalo de su ex esposo y aparentemente no ha publicado nada en sus historias de Instagram. Sin embargo, hizo una publicación en su cuenta de Instagram donde dio pistas de su reacción ante el nuevo escándalo que protagoniza su ex esposo. Geraldine Bazin dejó en claro que lo más importante para ella es que las dos hijas que tuvo con el actor, Alexa Miranda y Elisa Mary, estén protegidas y que vivan en un ambiente sano. Geraldine Bazin compartió una foto familiar y señaló que todo pasa y se acomoda. La famosa actriz se mostró acompañada de su mamá y de sus dos hijas, mostrando cómo celebró de forma adelantada la Navidad. Esto se debió a que el 24 de diciembre a Gabriel Soto le toca estar con sus dos hijas. Mosqueteras, comenzó diciendo la actriz en su post, donde resaltó la importancia de que sus dos niñas estén en un ambiente sano y tranquilo, donde sus papás les demuestren que todo está bien a pesar de lo que pase en la vida de sus progenitores. Lo más bonito es que tus hijos lo vivan de manera natural y que tú, como mamá o papá, les des la confianza de que todo está bien, señaló Geraldine Bazin de forma contundente, resaltando la responsabilidad que tanto ella como Gabriel Soto tienen de cuidar a sus hijas, no solo en lo físico sino también en lo emocional. La actriz finalizó su post diciendo, Pues bien, el supuesto video íntimo de Gabriel Soto ha provocado un escándalo respecto a Geraldine Bazin e Irina Baeva, la actual novia del actor. En las redes sociales, muchos aseguraron que ahora entienden el por qué las dos famosas mantienen un mediático pleito. Gabriel Soto y Geraldine Bazin se separaron en 2017. En octubre de 2018 se concretó el divorcio. Poco después, el actor e Irina Baeva confirmaron su romance. La actriz y modelo Irina Baeva fue acusada de provocar la ruptura entre Gabriel Soto y su esposa, ya que Geraldine Bazin confirmó que él le fue infiel. Y bien, ¿qué piensas de lo que Geraldine Bazin publicó sobre sus hijas? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.